Durante la anotación del segundo gol por parte de Mario Manzúkic de Croacia en la semifinal ante Inglaterra, el fotógrafo Yuri Cortés de origen salvadoreño y que trabaja en AFP México, fue embestido por los jugadores del equipo que eufóricos celebraban el gol que anotaron. Lee también, Croacia elimina a Inglaterra en otro alargue y jugará la final del Mundial en el siguiente video narra lo sucedido, Yuri Cortés, fotógrafo de origen salvadoreño y que trabaja en AFP México, narra como Las jugadoras de Croacia la Conwa y Lojas en parte del festejo y hasta le dan un beso emocionante. En esta nota